Vamos a desmontar el eje de transmisión del palier trasero para cambiarle el cojinete. Desagaremos los tornillos, los cuadros que tiene. La masa de BI gives a la masa, la masa y la masa con todos por el tejido. Y ya está listo. Ya se hacen los carros de transmisión del palier. Que te guste. Una vez que hemos sacado los tornillos que sujetan el palier con un pequeño tractor, sacaremos el eje. Una vez sacado el palier retiraremos el cojinete. Una vez sacado el palier cortaremos el anillo detenedor del cojinete. Como va encastado con calor pues cuesta mucho sacarlo. ¡Suscríbete al canal! Intentaremos sacarlo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se debilita un poco el anillo y se va sacando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez sacado el anillo, como se corta un poquito, se debilita y lo puedes sacar. Sacaremos el cojinete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez sacado ya. Una vez sacado el cojinete podremos poner ya el nuevo. Bueno, primero instalaremos el cojinete y después calentaremos lo que sujeta al cojinete que antes lo hemos cortado. Lo pondremos al rojo vivo y lo instalaremos. ¡Suscríbete al canal! Una vez llevado el cojinete al fondo, pondremos el suplemento que primero lo pondremos al rojo vivo, este no, el nuevo. Lo pondremos para rojo vivo para poderlo meter. Bueno, calentaremos la pieza hasta que se ponga bastante calentita y luego la metemos. Se calma un ratito que se caliente. Bueno, una vez que ya ha cambiado un poquito de color, que ya se empieza a poner rojito, ya podemos cogerlo. 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 Bueno. Bueno. Cogerlo. Ya está. Eza. 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 Bueno, ya está bastante rojito, cojeremos el cojinete, lo pondremos aquí y ya está colocado. Ahora lo enfriaremos un poquito. Y lo colocaremos. Vamos a acabar de montar el cojinete, el palier del lado del barro. Y ya está. Bueno, montaremos los tornillos. Y ya está. 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 Bueno, una vez que ya están montados los 4 tornillos de atrás, se encontramos aquí ahora mismo. Ponemos la rueda y vamos a pasar adelante. Ponemos la rueda y mezclamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.